Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a su programa favorito. Hoy como siempre tenemos un contenido especial que usted podrá disfrutar solo aquí con nosotros. Y como siempre hoy tenemos un contenido sobre la sexualidad. Y bueno, pues vamos a recibir a nuestra sexóloga de todas las noches, la doctora Ana Mamón. ¡Mamón! 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 ¡Dame uno! Buenas noches. ¡Mamón! ¡Mamón mía! ¡Mamón mía! Tenemos muchos mamones para ustedes. Muy buenas noches, yo soy la doctora Ana Mamón, especialista en la sexualidad. De verdad que para mí es más que un placer estar con ustedes el día de hoy. Estoy aquí para mejorar sus dificultades sexuales, ya que sabemos que la mayoría de los que nos sintonizan son unos depravados, son unos impotentes sobre todo. Y también sabemos que la mayoría de sus esposas hay lugares donde no se pueden ni rascar, porque ustedes tienen unos fetiches rarísimos. Bueno, doctora, yo quiero de inmediato que entremos en materia. Claro que sí. Y vamos con la primera pregunta, que yo sé que todas las mujeres que están en su casita están muy interesadas en saber. ¿Cada cuántos días debe una mujer depilarse? Bueno, definitivamente la mujer debe de depilarse cada vez que le aparezca un picoteo. Claro, porque la herramienta de trabajo siempre debe de estar preparada para la acción. Interesante, interesante. Mira, doctora, aparte de un pensamiento negativo, ¿qué más puede tumbarle la erección a un hombre? Eh, bueno, podría ser que el hombre se esté masturbando, por ejemplo, y de repente escuche un tum-tum, boli, te buscan. Eso tumba, eso tumba. Eso tumba lo que sea. Doctora, mire... Está bueno, ¿verdad? Yo creo que la gente está aprendiendo mucho en sus casas, ¿eh? Claro, tiene... Mire, también me interesaría preguntarle, ¿hay relaciones que son suavecitas? Relaciones sexuales, ¿verdad? Que son tranquilitas, suaves, así todas chéveres. Pero, ¿cuál es realmente el sexo fuerte? Bueno, definitivamente el sexo fuerte sería meterse en una cabaña con Omega, el fuerte. ¡El fuerte! Eso es fuerte. Eso es fuerte, definitivamente. Y después que tiene sus ojos azules, es más fuerte todavía. Bueno, pues, también me interesa saber, doctora, que yo sé que a todos en sus casas también le interesa saber, la posición favorita, la más escuchada, es la del 69. Sí, claro. Pero, últimamente, yo he escuchado mucho mencionar la posición del 43, pero yo estoy muy curiosa, doctora, por saber eso. Eh, bueno, la posición del 43, esa es usted en cuatro y un abanico en tres. ¡Wow! Pero interesante, interesante. Pero también es la de los 30. ¿Cuál es esa, doctora? Cuando el hombre cobra. Bueno, yo creo que esa es la favorita de todas nosotras, las mujeres, la del 30. Exacto. Pero hay una, perdón que te interrumpa, hay una posición también muy interesante, que es el tres. Hay una en cuatro y hay una que es el tres. Sí. Cuando a una mujer le falta un brazo. ¡Jajaja! 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 Bueno, bueno, bueno. Yo creo que esa es como cuando la ponen de perrito a la mujer, ¿verdad que sí? Sí, cuando la ponen de perrito. Cuando la ponen de perrito. Mira, doctora. No, no, no. Ya no me haga más preguntas. No me haga más preguntas. No me haga más preguntas. ¿Y por qué, doctora? Porque me salió un picoteo y tengo que ir a despilarme. Que la ponen de perrito Verdad que mantiene quizás Series 484 24% 402 253 254 254 278 121 293 305 454 256 305 307 203 306 257 294 3010 A 126 256 85cm